Muy buenas a todos, han sido varios meses de silencio. Podría decir finalmente que es que hacemos temporadas, que probablemente lo organice así para los próximos meses, pero realmente ha sido que por cuestiones de ceoposiciones, por cuestiones de otros proyectos que tenemos, bueno, pues no hemos podido o no he podido llevar a cabo mi compromiso con los episodios del podcast. Volvemos a retomarlo con nuevos proyectos, nuevos compromisos, y con la idea de traeros un montón de cosas que he ido aprendiendo, que he ido aplicando con los opositores en los últimos meses. Así que, después de esta breve introducción, vamos al episodio. La idea de hoy es dedicar este episodio a aquellas personas que estudiéis muchas horas y no recordáis nada, o recordáis más bien poco, y que llegáis a la conclusión de decir, oye, pues lo mismo, debería estudiar más horas, y eso es un error. Hoy vamos a exponer cómo lograr retener más información, incluso estudiando menos horas. Hoy vamos a ver un consejo, de esos consejos que van orientados a más no es mejor, sino que mejor es mejor. Vamos, en algunos casos, para algunos de vosotros, a mejorar la calidad de vuestro estudio. Así que, empezamos. Hoy me va a costar un poquito, porque llevo tiempo sin grabar, de todos modos, he tenido que montar aquí un tinglado terrible. Bueno, ¿hoy de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de una interesante estrategia de estudio con la que intento cambiar la calidad de estudio de los opositores que se preparan con nosotros, con ECE Oposiciones. Vamos a introducir que es frecuente, lamentablemente muy frecuente, que muchos opositores vengan con diferentes hábitos de estudio a prepararse su opo. Muchos de estos hábitos consumen tiempo y tiempo y tiempo. Y la realidad es que llenan su tiempo con pseudotrabajo. Y en el momento de presentarse delante de la pregunta de TES, dudan. Y el problema es que dudan mucho. Vamos a hablar de algunas cosas incómodas. Os voy a compartir una pequeña reflexión. Si preguntamos por tabúes en conversaciones, todo el mundo coincide, al menos en una de estos tabúes, al menos en uno de estos tabúes. Por ejemplo, puede ser el dinero, lo que gana la gente, lo que tiene de nómina, pero también otro de los tabúes puede ser el sexo, ¿no? O los dos. Son conversaciones que hay gente que las aborda y hay gente que no. Si eres muy moderno, hablarás de la segunda sin ningún tipo de tabujos. Aunque de la primera, en nuestro entorno, en nuestra sociedad todavía cuesta mucho hablar. Pero me he dado cuenta que hay un gran tabú en las conversaciones. Y es el tabú de cómo estudiamos. Es decir, cómo nos planteamos nuestra jornada de estudio, nuestra sesión de estudio. Ese sí que es el gran tabú. Porque si tú te pones a escuchar a los opositores, si os escucháis muchas veces entre vosotros, hablamos de horas, pensamos en horas, pero no de cómo las llenamos. Y a veces, cuando se habla de cómo se llenan dichas horas, pues muchos se sonrojan. Por inocencia. O bien porque cuando alguien dice en voz alta y se ve en otra persona, puede que incluso parezca ridículo lo que estamos haciendo. Y me explico. Siempre, como os he dicho, hablamos de las horas. Es más, valoramos nuestro éxito como estudiantes en función del número de horas empleadas. Y cuando el resultado no es el esperado, bueno, pues es que el examen lo han puesto, es que hay enchufados, es que se pueden buscar otras justificaciones. Porque ya sabes, una oposición es algo en lo que efectivamente tenemos que echar muchas horas. Y eso no lo voy a discutir. Pero también os voy a dar una notación de algo que hablaré en un episodio futuro. ¿Sabéis que siempre sobreestimamos el tiempo que trabajamos? Que si le preguntas a una persona por el tiempo que dedica algo, el tiempo que se pasa trabajando, haciendo labores en su casa, cuidando de sus hijos, ¿siempre va a sobreestimar las horas? Cuando se pone a registrar las horas que hace sobre las que cree que ha hecho, hay una diferencia bastante grande. Bueno, volviendo al tema de hoy, voy a contaros algunas historias. Cuando por fin alguien vence el tabú, el miedo a hablar de su estudio, y para eso muchas veces tiene que tener mucha confianza, he visto de todo. He visto de gente que basa su estudio en escuchar los vídeos de nuestras clases una y otra vez. En escuchar los vídeos mientras corren, mientras nadan, mientras planchan, mientras estudian historia grecorromana, es que me lo pongo cuando hago mi trabajo del máster, me han llegado a decir. Mientras veo una película, yo qué sé, mientras conduzco un Fórmula 1 a 350 kilómetros hora, qué sé yo. O el equivalente. Veo tus vídeos una y otra vez. Mi sesión de estudio es ver los vídeos de las clases de C oposiciones una y otra vez. Bien, que si fuera por ver vídeos, aquí muchos de nosotros ya sabríamos desactivar bombas atómicas, pilotar aviones, dirigir tal vez el desembarco de Normandía, o lo mismo, aterrizar en un meteorito que amenaza a la Tierra e insertar una bomba nuclear en su interior. Creo que entendemos la ironía. Pero esto es algo que nos damos cuenta cuando hablamos en voz alta de cómo estudiamos y de cómo abordamos nuestro estudio. Y nos puede llegar a sonar en algunos casos un poco ridículo, es decir, no por ver vídeos se te va a quedar algo grabado, no por escribir más puede que se te quede algo grabado. ¿Vale? Mirad. No sé en qué parte, no sé en qué lugar, no sé en qué momento alguien pudo convencer a otra persona que se preparaba una oposición de que eso, de ver un vídeo, de que escuchar un audio, audio, perdón, hace que aprendas algo sin necesidad de hacer nada más. ¿Quién ha convencido a la gente de que eso era posible? Pues eso es algo que me encuentro con mucha frecuencia. Mirad. Otro caso genérico es del opositor opositora que estudia muchas, muchas horas. Muchas, muchas. Muchas. Y un día, yo recuerdo, era una persona de confianza hablando con su pareja, le pregunté, oye, a ver, ¿cómo estudia? Y, a ver, yo ya sabía la respuesta. Lo importante era decirla en voz alta. Yo ya intuía la respuesta, porque son muchos años preparando oposiciones, son muchos años hablando con opositores como para no saber qué está ocurriendo. Le pregunté, ¿de tu tiempo de estudio cuánto te pasas escribiendo? Y su pareja me contestó, dice, está todo el rato escribiendo. Y esta persona no dijo nada. No dijo nada, asintió, simplemente. Entonces, me surge a mí la gran pregunta, Y son sobre la base de estas conversaciones cuando empecé a desarrollar una técnica que intento transmitir en mis clases. ¿Cómo limito el exceso de estudio con pseudo trabajo? Es decir, ¿de qué manera conseguimos un mayor rendimiento en el estudio cambiando esos hábitos de escribir o de ver vídeos sin pasar por un trauma radical que implica todo cambio de hábitos que están bien arraigados y a la vez mejorar el estudio? Porque, la verdad, es muy fácil decir, estudia menos, estudia mejor, no escribas. Tienes que aprendértelo todo de memoria. Es tremendamente fácil decirlo. Otra cosa es hacerlo, otra cosa es salir del turno de noche y ponerse a las 4 de la tarde con la resaca del turno de noche a ponerse a estudiar cosas de memoria. El problema, desde mi punto de vista, ya os lo he insinuado. cambiar un hábito que resulta gratificante porque acumulo horas, acumulo páginas, las hago a colores, de verdad, que no tengo una lucha contra los colores, que a veces lo parece, pero nos da algo físico y si nos quitamos eso físico se va a generar un rechazo y en ese momento el opositor se siente tremendamente desbordado. Dejando claro esto, para cambiar el hábito, lo que estoy proponiendo es anclarnos en otra cosa física, algo que nos ancle pero que a la vez nos limita. En esencia, sí, lo voy a decir, necesitamos escribir. No estoy en contra en absoluto para nada de escribir, pero sí estoy muy en contra y esto lo dejo muy claro en que nosotros utilicemos la escritura como la única forma de estudio, que sea la piedra angular de nuestro estudio, la escritura y luego repasamos, repasar el qué. Lo que propongo es muy sencillo, en vez de escribir y escribir páginas, nos vamos a limitar, vamos a limitar el espacio que tengo para escribir y por lo tanto le vamos a dar al cerebro menos información y aquí es donde entra la técnica del POSIT y en primer lugar lo que necesitaremos es POSIT. Parece completamente lógico. aunque ya me conocéis no me gusta incentivar que compremos cosas por comprar que no sabemos si vamos a utilizar. Para hacer esta técnica nos vale perfectamente coger un folio dividirlo a la mitad de arriba abajo hacer cuatro rayas y ya tenemos diez huecos más o menos cuadrados cinco a cada lado. Lo realmente importante no es que sea un POSIT que sea un folio que sea una libreta es que vamos a reservar un espacio físico concreto. El cuadrado como tal nos da el límite pero también nos permite el anclaje. Parece una tontería pero esto del límite nos va a ayudar enormemente. Por favor que no os digo que compréis POSIT que este espacio no lo patrocina 3M en serio lo que necesitamos es un soporte físico que nos limite. El segundo aspecto ya tenemos un soporte físico suponemos que ya lo tenemos el segundo aspecto de esta técnica para que tenga éxito para que te cambie la vida que te salve tu oposición que te lleve al siguiente nivel en tu desarrollo opositor ahí creo que me he pasado esta forma de hablar de hype de verdad que no va conmigo pero bueno en fin tenemos que orientar nuestro estudio de manera un poquito diferente en vez de hacer un estudio expansivo lo tengo que asumir todo lo tengo que tragar todo todo el temario es importante lo tengo que recordar todo vamos a hacer otro enfoque de nuestro estudio para nada tenemos que seleccionar tenemos que seleccionar bastante información ¿por qué? porque como os he dicho numerosas veces el seleccionar información no si no lo haces mejor dicho no le dices a tu cerebro que es importante tu cerebro no recuerda que es importante considera todo un estudio más o menos nebuloso no va a saber qué es lo relevante no va a tener puntos de razonamiento herramientas o sea conceptos que te den seguridad y le va a faltar esa estructura que muchas veces necesitamos para en el momento de enfrentarnos a la pregunta de test bucear dentro de nuestra memoria y ya dará igual que los apuntes los hagas como los ángeles que los hagas con colores dibujos es que mi chulis que si tu cerebro no tiene una estructura la cosa va a ir mal antes de seguir un pequeño como dicen los más jóvenes modernos un pequeño disclaimer ¿vale? esto es muy útil si nos estamos preparando una posición sanitaria de tipo test si tratamos con otro tipo de examen a ver yo creo que esta forma de estudiar mal no va a ir de hecho yo os tengo que confesar más o menos este es el sistema cuando yo tengo que preparar una ponencia para un congreso que no es el hablar este que hago yo aquí pegando al micrófono golpes y cosas por el estilo sino que cuando tengo que hablar y tienes que hablar de cara al público es el sistema que utilizo ¿vale? pero yo os tengo que decir esto está pensado para preguntas de test que también lo podríamos utilizar para otras cosas puede ser pero no lo tengo tan probable bueno vamos a dejar vueltas y vamos a entrar en el objetivo del episodio de hoy a ver vamos a mejorar el estudio generando una solución contra sistemas de estudio que son muy extensivos y basados en ese pseudo trabajo estábamos seleccionando información ya tenemos un soporte físico ahora vamos a seleccionar información ¿vale? en vez de intentar memorizar todo el texto quedarnos hasta con la última coma hasta con el último punto es que estoy preparando una posición de juez y tengo que cantar el tema eso es otra historia ahora en cada post-it vamos a poner el dato a memorizar y aquí el límite físico nos ayuda ¿qué dato ponemos? el dato es el que sea relevante puede ser un valor una relación entre conceptos una definición una regla mnemotécnica una pequeña clasificación la lista de los factores extrínsecos de las úlceras por presión la cuestión que tenemos que tener clara es que el límite nos ayuda tenemos un espacio compacto un espacio limitado para trasladar la información ahora ¿qué información voy a seleccionar? antes he dicho ¿qué es un dato? eso ¿qué información selecciono? miraros los podcasts anteriores y volveré a insistir en podcasts futuros de estrategia de estudio para preguntas de test donde hablo de clasificaciones dicotómicas politómicas fechas datos clínicos etc la idea de hoy es coger esta estrategia para transformar una sesión poco productiva y extensa en una sesión mucho más intensiva y mucho más productiva el siguiente paso si ya has completado tus posits es aprendérselos de memoria y para ello cerramos los apuntes si señores los vamos a cerrar apagamos el vídeo quitamos el audio dejamos todos los inputs que lo único que hacen es generar ruido de fondo y nos ponemos a trabajar ahora lo que tenemos que hacer es iba a decir intentar no 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 hay que intentar el objetivo es hacerlo es memorizar pero solo vamos a memorizar los posits ya sé que lo he dicho muchas veces y sé que hay muchas técnicas y os traeré gente que os hable de técnicas que yo no domino tan bien a este podcast pero a veces la repetición nos ayuda ya sé que repetir es de pobres es de tontos es que si lo tengo repetir de memoria es de tontos pues mira yo cuando tengo que aprender algo lo sigo repitiendo de memoria vale hay que memorizar con cosas chulas con super reglas que tal que sí que hay técnicas pero yo personalmente sigo repitiendo para aprender cosas de verdad ya sabéis que yo sigo estudiando os lo he dicho muchas veces luego habrá muchas formas muchas maneras mucha gente que dirá que es lo que hay que hacer y que sea diferente a la repetición la cuestión es que nosotros tenemos que llegar a un momento en el que sin ver el posit sepamos lo que pone esa es la clave cuando empezamos empezamos con esta técnica yo os tengo que confesar que a los opositores de ceoposiciones les digo os recomiendo repetir cada posit un test cerrado solo tengo los posits o mi folio o mi libreta de memoria diez veces cuando he hecho diez veces el posit sin mirar alguna vez vamos a tener que mirar pero ahí reiniciamos la cuenta estamos forzando ya nuestra memoria y eso ya va a ser cognitivamente pesado cognitivamente cansado pero relevante entonces una vez que yo ya he repetido ese posit diez veces perfecto paso al siguiente y paso al siguiente pero no los desecho los guardo para la sesión siguiente como fuente de repaso otro uso que le vamos a dar a los posits es que en la sesión del día siguiente y en la sesión de los diez días siguientes o en las diez sesiones siguientes los vamos a repasar una vez esta es una recomendación que siempre hago en ese oposiciones cuando se empieza con este sistema que utilicemos el posit para el repaso diario repetimos durante diez días al inicio de nuestro estudio los posits siempre limito también a diez posits por sesión por cada sesión de estudio sin mirar apuntes sin volver a ver los vídeos algunos se nos va a olvidar es normal ¿a qué nos lleva esto? nos lleva a generar una disciplina de dos cosas disminuir la información que intentamos memorizar y empezar a dejarle claro a nuestro cerebro qué información es relevante y qué información no lo es esta habilidad yo la considero esencial no sólo para el estudio también para resolver preguntas de test os he dicho un millón de veces que un opositor que estudia mucho al menos en sanidad falla más preguntas por lo que duda que por lo que no sabe en ese momento es fundamental delante del examen de nuestra OPE es fundamental que no nos suene todo igual fundamental que sepamos cuáles son los elementos clave que tengamos la seguridad de desechar opciones verdaderas cuando nos piden una falsa es muy importante esto es importante sobre todo al principio yo recomiendo con mucho énfasis que no superemos el número de post-it que no superemos el número de conceptos por lo que hay una duda que es inevitable oye qué hago si hay más información importante oye he hecho 10 post-its y todavía me queda un montón del tema yo no he dicho que un tema vayan a ser 10 post-its lo que he dicho es que una sesión de estudio aproximadamente 45 minutos serán 10 post-its 10 12 una cosa así pero va a haber información que tenemos que desechar ¿cómo voy a ir al examen sin estudiarla? a ver esta duda es la que te está llevando un estudio extensivo ineficiente ¿cómo voy a pasar sin estudiar esto? y luego no lo recuerdas con seguridad con fiabilidad ¿hay cosas más importantes que lo que esté en el post-it? ¿habrá más cosas más datos? sí por supuesto ya te lo aseguro y la pregunta es ¿entonces los ignoramos? ¿ignoramos esos datos en el estudio? pues probablemente inicialmente sea necesario que aprendamos a cribar datos es que no puede ser todo el párrafo de memoria para una pregunta ¿es? a ver si es la definición de salud de la OMS pues sí es un párrafo y nos la tenemos que memorizar pero tenemos que disciplinarnos tenemos que hacer disciplina de trabajo y la disciplina empieza a memorizar pequeñas cantidades de información y eso querido oyente es poco a poco no vamos a cambiar un hábito de escribir de ver vídeos de escuchar audios exclusivamente piedra angular de nuestro estudio no lo vamos a cambiar de un día para otro oye pero José Ángeles que hay más de 10 conceptos importantes perfecto no pasa nada entran para la siguiente sesión de estudio en tu siguiente sesión otros 10 ¿vale? tengo una sesión 45 minutos 50 35 vale perfecto acabo en la siguiente sesión abordo otros 10 oye que al día siguiente tengo que repasar perfecto por eso así se van llenando las horas de estudio pero las llenamos con memorización con active recall que siempre se me traba no estoy diciendo que no estudiéis todos los conceptos lo que os quiero decir lo que quiero insistir y esto es para mí muy importante es que solo podrás abarcar determinada cantidad de información en cada sesión y si intentamos abarcar más sin profundizarla sin anclarla en nuestro cerebro pues lo que vamos a conseguir finalmente es que sean sesiones que en dos días no recordemos ni el 90% entonces claro no puedes abarcar tantos conceptos yo lo que te propongo es un marco físico para reducirlos profundizar más en ellos y evitar ese olvido nos tenemos que poner límites los límites no son malos a veces a veces nos ayudan a orientarnos y una vez que tenemos ese límite físico exprimimos la información y esto es lo que yo os intento transmitir como una una forma habrá varias pero es una que estamos aplicando en ese oposiciones con nuestros opositores y la verdad es que los resultados están siendo en su rendimiento de estudio bastante buenos oye es que si no contamos con ese límite que nos conocemos todos en vez de ser 10 posits van a ser 10 folios y 8 horas de estudio y no memorizamos y no repetimos y no repasamos porque si tengo que repasar 10 folios al día siguiente entonces no avanzo en el estudio pero si repaso 10 posits es más fácil 10, 20, 30 si cada posito va a llevar 30 segundos a lo sumo es un cuarto de hora de repaso no vamos a seguir escribiendo y escribiendo porque ese camino como decían en Matrix Neo ya lo conoce ya sabes perfectamente donde te va a llevar otra consideración técnica no vale hacer trampas no nos tenemos que hacer trampas al solitario esto no son chuletas para un examen vale es decir yo no tengo que ejercitar la microescritura que me pueden contratar para hacer en los años 50 microfilms a mano no se trata de llenar 10 folios en 10 trocitos minúsculos de papel para nada siempre digo buena letra concepto claro una letra gordita que se lea bien incluso oye necesitamos un límite no sé de 3 a 10 palabras a veces un poco más pueden ser a veces ejemplos que pongo yo de posits de clases y demás pues lo mismo salen 15 palabras pero porque son 3 conceptos pero en la media están 6-8 palabras y ahí metemos pues por ejemplo características de la nefrona 1 algo que di en el directo de ella bueno otra consideración si lo escribes y no lo memorizas después no sirve para nada estoy hablando de que trabajéis 45 minutos a fuego agotaros mentalmente siempre os digo eso de voy a estudiar 8 horas si solo me preocupa estar 8 horas habrá gente que dirá mañana voy al gimnasio 8 horas pero tendrás que entrenar lo mismo vale más que entrenes media hora y te quedan 7 y media libre pero en este caso a ver es que necesitamos rendimiento es que veo muchas personas que se frustran porque hacen 8 horas de pseudo trabajo y luego no recuerdan nada y piensan es que yo no tengo cabeza es que yo no tengo memoria lo que no tiene es técnica y la técnica que os estoy proponiendo en el episodio de hoy es tremendamente fácil y siempre insisto esta expresión me la habéis oído en muchos episodios el día del examen no te van a preguntar cuántas horas has estudiado y le van a dar la plaza al que más horas ha echado sino que te van a preguntar los conceptos y le van a dar la plaza al que los tenga más claros el resultado de esta técnica es que al final se estudian mejor los conceptos y empieza a mejorar la calidad de vuestro estudio vamos a hacer un resumen final del episodio de hoy primero es frecuente que nos encontremos con sesiones de estudio que son maratonianas pero que no obtenemos un buen rendimiento de ellas habitualmente estas sesiones yo os digo que son extensivas y que se basan en estar todo el rato escribiendo o viendo vídeos o escuchando audios pero no tienen más repercusión en vuestra cabeza no se añaden conocimiento en segundo lugar vamos a pasar a generar otro hábito que nos genere un volumen que nos genere algo físico a lo que nos podamos anclar pero lo vamos a hacer limitando la cantidad de información que podemos volcar ahí en vez de ir con la filosofía de me lo tengo que aprender todo repito para una oposición sanitaria preguntas de tipo test que es lo más frecuente lo que vamos a hacer no es me lo aprendo todo sino que seleccionamos 10 conceptos no en el día no en el tema 10 conceptos para trabajar en los próximos 40-45 minutos nada más el número el número de los 10 conceptos es un número que viene de la experiencia ¿vale? es un número que he ido yo aprendiendo por la experiencia pueden ser 15 pueden ser 8 hay gente que le cuesta mucho y digo empieza con 5 más vale 5 sesión de 20 minutos pero empieza generando este hábito entonces es una cifra observacional no se basa en ningún estudio es más o menos aproximado ¿vale? y también por el retorno de información que me devuelven los opositores cuando aplican la técnica que se preparan con nosotros el tercer punto para anclarnos en un soporte que nos dé una estructura utilizamos un post-it no tiene que ser un post-it un post-it todo el mundo lo conoce conoce más o menos ese tamaño cuadrado de color amarillo 3M nos vale trozos pequeños de papel coger un folio y dividirlo en 10 cuadrados da igual el soporte la cuestión es que nos limite que nos veamos obligados a ese límite y por último tenemos que memorizar lo que hemos seleccionado esta parte implica una selección de información y luego un trabajo exclusivamente de memorización este trabajo va a encajar muy bien con luego utilizar Active Recall va a venir muy bien con Space Repetition que son técnicas que os propongo yo siempre desde aquí que son de alta calidad y de alto rendimiento en nuestro estudio incluso nos va a ayudar para hacer las tarjetas de Anki que ya hemos hablado en episodios anteriores pero ninguna de estas tres cosas ninguna de estas tres técnicas tarjetas Space Repetition Active Recall que combinan súper bien que maridan muy bien no funciona si no hemos memorizado en nuestras sesiones de estudio si no hemos memorizado tenemos que cambiar y ajustar ese hábito a empezar a memorizar bueno pues con esto iniciamos una nueva temporada este es un episodio que nace de muchas reflexiones y de muchas conversaciones con opositores de C oposiciones con mucha gente que dice tengo muchos problemas a la hora de estudiar no recuerdo las cosas no estoy pudiendo obtener rendimiento y cuando empiezan a introducir esta técnica primero son capaces de seleccionar muy bien información también es cierto que lógicamente mis clases son coherentes con esta técnica yo les digo muchas veces ahora esto va a un post-it pero entendemos que es una metáfora de un anclaje físico pequeño luego viene esa segunda parte la memorización y todo esto va dirigido a lo mismo mejorar la calidad del estudio ayer en el directo me comentaba una persona o sea yo lo comentaba señores es septiembre y los que no tienen fecha para el examen se tienen que poner las pilas para sacar ventaja a los que se van a poner las pilas cuando saquen la convocatoria y digo y no hagáis caso y volví al eterno tema de no hagáis caso a aquello de yo voy ocho horas a la helioteca y una persona me dijo en el chat ostras es que eso me hundió en la miseria a ver es que esto no se trata de hora que en algún momento con esta técnica si le juntamos los repasos los simulacros baterías de test podéis echar seis y ocho horas el problema es esas personas que con seis horas y esto recuerdo una opositora hace años que nos decías que no me da porque yo tengo que escribirlo todo no tienes que escribirlo todo o sea no vas a recordar una mísera cantidad de información escribiéndolo todo y algunos os podéis sentir identificados con esto pero señores hay que memorizar porque esto no se trata y os lo he dicho mil veces de mañana tengo el examen me vale escribir y haré un examen bastante potable no es que lo tengo que recordar dentro de seis meses es un año realmente si empezamos a comparar esa persona que utiliza esta técnica de posits con la que estudia las ocho horas en biblioteca probablemente esta persona con dos horas recuerde más en un mes que la otra persona que echa ocho horas en la biblioteca dicho esto como siempre si este vídeo este audio este podcast os ha ayudado os ha supuesto una mejora en vuestro estudio por favor darle un poco de feedback ya sabéis una apuntación de cinco estrellas en Apple Podcast un me gusta en Evox corazoncito en Spotify una manita para arriba en YouTube ¿por qué? porque en algún momento dejaréis de ver y de escuchar este canal porque habréis sacado plaza eso espero algunos me han escrito diciendo he sacado plaza con tus consejos y demás por cierto también avanzo que a lo largo de este curso tengo el compromiso de traer una persona al mes hacer una entrevista a un opositor no no a un preparador bueno también traeremos a preparadores que narices pero sí a un opositor a una persona que nos cuente su experiencia opositando ¿vale? van a ser historias y voy a seleccionar historias muy del día a día muy de gente que quiero que pienso que os podéis sentir identificados y que ver cómo han aplicado sus soluciones os pueden ayudar por lo demás ya sabéis que gracias gracias por estar al otro lado porque sin vosotros sería un enfermero hablando solo delante de una cámara un micrófono y un ordenador nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio que hablaremos de por qué mucha gente ha abandonado el estudio este verano y cómo empezar a aplicarlo en septiembre nos vemos vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.